Sexta división ahora, el turno para esta categoría. Avanza Nico Gómez, abre con Franco Cortés. Allí está el pase. Cortés que va a penal. Buen desborde del colombiano. ¿Quién le va a pegar? Eric Elcoco Lamela. Inizo pretemporada en primera, define de esta manera. Era el 1 a 0 para River en sexta. Buena definición. El arquero para un lado, la pelota para el otro. Ganaba River 1 a 0. Nicolás Gómez va a llegar al centro bombeado. Augusto Solari que la baja. Coco Lamela en dos tiempos consigue el gol. El gol para River, segundo para el Coco, segundo para el equipo millonario. 2 a 0 estaba el partido en sexta frente a Chicago. Avanza Vitancur para Soria. Atento. Tres dedos, fíjense. Ahí está, golazo. Bien por Soria. La clavó en un ángulo. Segundo en el torneo para él. Números finales. Fue 3 a 0. La victoria de River en sexta división.